Hola, hoy queremos enseñarte a manejar los nuevos equipos que encontrarás en los salones para el regreso a clase en el modelo de alternancia. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar en nuestro salón un cable USB marcado con la palabra cámara. Este cable USB debe ir conectado a su computador. Una vez conectado el cable a su computador, él automáticamente lo reconocerá. Recuerda que también vas a encontrar un cable HDMI. Lo único que tenemos que hacer es conectarlo a nuestro computador. De esta forma los estudiantes que están en nuestros salones de clases pueden ver las presentaciones al igual que los estudiantes que están conectados desde sus casas. Lo único que tenemos que hacer es ir a la parte superior donde aparecen los tres punticos y nos dicen más opciones. Damos un clic allí al primer icono donde dice configuración de dispositivo y verificamos que nuestra configuración esté puesta en la marca Logitech. Esta marca es la marca de nuestras cámaras y de nuestros micrófonos instalados en nuestros salones. Él automáticamente en este momento lo está reconociendo. De no ser así, lo que deben hacer es desplegar en la flechita que indica hacia abajo y buscamos la marca Logitech en nuestro computador y lo asignamos. Después de haber hecho eso, activamos nuestra cámara para verificar que está conectado. Y como lo pueden ver, allí ya tenemos nuestra cámara instalada, nuestro micrófono instalado para poder dictar las clases en el modo de alternancia. Ahora les vamos a enseñar a manejar el control de la cámara y de los parlantes ubicados en nuestros salones. Vamos a verlo. Este es el control que encontraremos en todos nuestros salones. Vamos a encontrar una serie de botones. El primero es mutear el micrófono, es decir, silenciar nuestro micrófono y volverlo a activar para que nos escuche. Podemos realizar nuestras llamadas desde este control o colgar nuestras llamadas. Encontraremos un botón con el símbolo Bluetooth. Lo más recomendable es no utilizarlo porque esto es para modo de emparejamiento. Luego encontraremos al lado derecho un botón en el cual podemos subir el volumen de nuestro micrófono o bajar el volumen de nuestro micrófono. En el lado derecho encontraremos cómo hacer un acercamiento de nuestra cámara o cómo alejarlo. En el centro encontraremos un círculo donde podemos subir nuestra cámara o bajar nuestra cámara, haciendo un paneo o un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo la necesidad que tengamos. Y por último, dos botones adicionales de unas escenas que ya están grabadas y que les pueden ser muy útiles a ustedes. Espero que esta información sea de gran utilidad para el éxito de sus clases.